¿Qué es la idea de Franco? Si no hubiera una guerra civil a la muerte de Franco, ¿de quién contra quién? Pero si no había dos bandos. ¿Cómo una guerra civil? ¿Qué deseo de guerra civil te había en el pueblo español? Eso es falso. Eso lo inventó Santiago Carrillo, que fue el que inventó la frase de «se oye en ruido de sables». Y he de decir que el menos cualificado para haber de se temer a él, por una razón, la Junta Democrática y la Plata Junta delegaron en mí como única persona que tenía diálogo con los militares, con los tenientes generales, con los grandes cargos militares. Y yo me entrevistaba asiduamente con todos los altos mandos del ejército y de la Guardia Civil, de la policía, con los más altos. Y yo tenía una información semanal. Y sabía perfectamente que no había el menor ánimo, ni siquiera de intervención. Por ejemplo, mi entrevista con el director general de la Guardia Civil, que era Luis, el hermano de Díaz Alegría. Luis Manuel era el del ejército y el de la Guardia Civil era el señor Manuel Luis. Y yo le pregunté, a propósito, ¿en qué, bajo qué condiciones se darían para que usted al frente de la Guardia Civil creyera, se creyera obligado a intervenir, a ordenar a la Guardia Civil a actuar contra el que dice? Hombre, me dice él, con toda naturalidad, yo sacaría, no dudaría, si hubiera asalto de trenes, si hubiera quema de conventos. Y yo digo, no, no siga usted. Ya sabía yo que estaba en la Guerra Civil española. Que este hombre era imposible que tuviera ninguna posibilidad de que intervenga la Guardia Civil contra el pueblo. Pero es que lo mismo hacía Vega, me lo decía lo mismo Camilo Alonso Vega, es que yo me entrevistaba con todos. Y yo, en la Junta, no en la Plaza Junta, pero en la Junta, los demás autorizaron a que yo informara de la situación del ejército exclusivamente a Santiago Carrillo. Porque era muy delicado entonces mi función, de estar entrevistando, entrevistas secretas. Eso era peligrosísimo para ellos mismos, para los generales que se entrevistaban conmigo. Eso era muy peligroso. Entonces se autorizó para que no se divulgaran, ni llegaran a ser transformados en rumores o en chismes, que yo informara de la situación a Santiago Carrillo. Entonces, como yo informaba a Santiago Carrillo que no había el menor peligro de intervención del ejército, él se inventó el ruido de sable, ¿para qué? Pues simplemente para que las bases de su partido comunista se tragaran el embuste, la traición de Santiago Carrillo. Se tragaran que si no había legalización del partido y apoyo a la monarquía de Juan Carlos y apoyo a Suárez, había peligro de guerra civil. Ese es nada menos que el fondo del invento de la guerra civil española. Ningún peligro había, en absoluto. Soy testigo, no es que soy testigo, es que yo tenía las únicas informaciones procedentes de la cúpula militar del alto mando del ejército. Muy bien, pues gracias don Antonio.